Vamos con María Antonieta. Gracias Fernando. Nosotros tenemos más información. El prefecto del Guayas y Vijairala presentó videos turísticos de la provincia con la finalidad que los 25 cantones puedan incentivar el turismo interno. De esta manera, también dijo, se busca dar a conocer a los ecuatorianos las diferentes rutas con las que cuenta esta jurisdicción, como la del cacao, la del pescador y también la de la aventura, entre otras. Vijairala entregó los videos promocionales que tardaron, por cierto, 10 meses en estar listos a cada uno de los alcaldes. Son videos promocionales de cada uno de los cantones. No es un video general del Guayas. Este es un trabajo en el que nos tardamos 10 meses aproximadamente, visitando cada uno de los cantones, destacando cada uno de los atractivos turísticos de los cantones, donde sus propios alcaldes, sus propias autoridades son los que promocionan, los que invitan a que visiten su sector. Porque como guayacenses debemos reconocer que si bien se ha logrado algún avance interesante en los últimos meses en materia de turismo interno, todavía hay muchos guayacenses que no conocen su provincia y que eligen seguramente como destino turístico algún punto fuera del Ecuador. O porque no fuera de la provincia de los guayas. Entonces aquí no se trata de pelearnos despacio con otras provincias hermanas o con países hermanos, sino muy bien de estimular a los guayacenses a inducirlos a que visiten primero los guayas.